Amén, María, gratia buena, Dominus etum benedicta tu. Ave María, gracia plena, Dominus etum benedicta tu. As I kneel before you, As I bow my head in prayer, Take this day, make it yours, And fill me with your love. Ave María, gracia plena, Dominus etum benedicta tu. All I have I give You, Every dream and wish are Yours, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días